Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más del canal de Luis Autos. Hoy estamos en Suzuki, Cuernavaca, en donde te voy a presentar el Swift Sport 2023. Quédate conmigo si quieres conocerlo. Este auto ya es el modelo 2023, se ofrece con transmisión manual y automático. Y el que te vamos a mostrar en este vídeo es la transmisión manual. ¡Gracias! 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 Recuerda que nosotros no vendemos los autos. Si estás interesado en alguna cotización, en la descripción del vídeo podrás encontrar el número de contacto. ¡Gracias! 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 para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Los puedes encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hasta el próximo video! Hola amigos, bienvenidos a un video más de este canal. Hoy te voy a presentar el... SIFT... Let's get...